¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este jueves 15 de diciembre del 2016. Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. El tercer concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, en su edición 2016, dejó a tres chiapanecas galardonadas por su trabajo textil. Pascuala Díaz López, originaria de Caumtechulcum, localidad de La Reinsar, de origen Sotzil. Sebastiana Gómez Pérez, originaria de Chacoma, localidad de Tenejapa, de origen Celtal. Carmen Vázquez Hernández, originaria del barrio El Puente del Municipio de Venustiano Carranza, de origen Sotzil. El certamen fue organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, y en total otorgó una bolsa de premios de 50 mil pesos, los cuales son una ganancia neta, según detalló en la entrevista María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, pues la institución a su cargo gestionó el apoyo a las artesanas para el embalaje y envío de su pieza a la sede del concurso, así como su transporte y hospedaje. Pascuala Díaz López obtuvo el Premio Especial de Diseño por un huipil contemporáneo tejido en tres lienzos con técnica de cadenita, decorado con diseños de huipil ceremonial del Santo Rosario, rombos y pavorreales, hilo de algodón en telar de cintura en azul y blanco, con un tiempo de elaboración de cinco meses. Con información de Diana Ramírez, para Tema Noticias de Cuarto Poder. En la capital se difunde la preservación y la importancia de las flores regionales a través de una exposición artística en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Con la final de Recordar la Belleza y la Importancia de la Naturaleza Regional, nueve artistas plasmaron en 18 obras las flores representativas de la región, dentro de las cuales se encuentran la Flor de Mayo, Flor de la Primavera y Sospó, para fomentar su cuidado. La exposición se encontrará en las instalaciones del Museo de la Ciudad, ubicada en el centro de la capital, hasta el día 3 de enero del 2017. Es importante que los tusclecos conozcan las flores representativas de la región para poder preservarlas y mantenerlas con vida. Para Tema Noticias de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Se prevé que la zona afectada en la calle Central y Primera Avenida Norte en Tuxtla Gutiérrez sea reabierta al paso peatonal mañana viernes y el día lunes al tránsito vehicular, luego del hundimiento que ocurriera en la parte exterior del estacionamiento subterráneo del centro de la capital. El secretario de Obras Públicas Municipales, Carlos Alberto Tan, Exponda, explicó que el hundimiento se debió al exceso de humedad que existía en el área, mismo que ha sido reparado. Se debió a la humedad provocada por las constantes lluvias generadas a través de los años, donde el agua pluvial penetra los adoquines. Anunció además la realización de una segunda etapa de reparación dentro del mismo puente vehicular de la Primera Avenida Norte con dirección al poniente, la cual se encuentra en análisis de riesgo, ya que se prevé rehabilitar las estructuras para evitar cualquier incidente. Por último, señaló que después de un arduo trabajo, se ha logrado concluir con los trabajos de rehabilitación sobre una de las habilidades más transitadas e importantes de Tuxtla Gutiérrez. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. La encargada del área de urgencias de primer contacto del Hospital Gilberto Gómez Maza, María de los Ángeles Blas Popomeyá, informó que la persona ingresada ayer por la mañana por múltiples quemaduras se encuentra delicado. Además, podría perder una de sus extremidades. Cabe recordar que aproximadamente a las 7 horas de la mañana de ayer, fue reportada el número de emergencias 911, una persona que se encontraba incendiado. Minutos más tarde, una ambulancia de protección civil municipal acudió al apoyo, por lo que inmediatamente fue trasladado a dicho hospital. Hasta el momento se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad, dato que el agraviado proporcionó al ser ingresado. Este no llevaba consigo identificaciones personales, por lo que se desconoce su lugar de origen y nombre. Fue protección civil quien trasladó a esta persona como a las 8 de la mañana. Ellos refirieron que lo encontraron en llamas y desconocemos las causas. El grado de salud del paciente es bastante grave, agrañadeó Blas Popomeyá. Mencionó también que el lesionado presenta quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 75% de su cuerpo, abarcando las áreas del rostro, cuello, tórax posterior y anterior, además de extremidades superiores, inferiores, anteriores y posteriores. Padres de familia de la guardería del Colegio Labureles señalaron que debido a las irregularidades laborales sobre las maestras encargadas de salas, estas trabajadoras no brindaron el servicio del cuidado de los infantes como una acción de protesta. Agregaron que las encargadas de las salas de guardería son profesionales en sus actividades laborales. Además, el sistema que imparten para el cuidado de los infantes les habría dado confianza para ingresarlos en el lugar, pero esta situación de abuso hacia ellas también les está afectando. Ayer acudimos a la escuela, pero nos enteramos que no iban a atender a los niños porque las maestras iban a exigir respuestas a sus peticiones y la fecha para entablar diálogos con los directivos del lugar. Nosotros apoyamos a las maestras, señaló Mayra Velázquez López, una de las madres de familia afectada. Las trabajadoras señalan que en días pasados los directivos del colegio les presentaron dos hojas en blanco para que firmaran y pudieran ser recontratadas. Además de que en algunas aulas una sola titular cuida aproximadamente a 20 niños, los cuales son insuficientes y la escuela no quiere contratar a más personal. Ellas trabajan 10 horas diariamente sin una hora disponible para poder comer, además les estaban obligando a firmar un paso en blanco, una situación que como trabajador no es legal. A ellas nunca les explicaron el porqué de esta situación, solamente les dijeron que eran órdenes de arriba, agregó Vázquez López. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noézico Tenka. Una buena jugada y la velocidad, por eso metieron a Renato Ibarra. Aquí viene la velocidad, la primera de la... Y la diagonal justo a la llegada de Orión. Después de 14 y medio, ninguno de los dos arqueros con problema. Fuera de juego. Vemos cómo se precipita Cristiano y cuando le tira la pelota a Lucas Vázquez, por supuesto muy bien la... Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el disparo a la barrera, aguantó la... Y a pie firme aguanta la barrera, como debe de ser, un poquito... Ronaldo también lo hace Benzema. Aquí está el servicio, el remate, se salve la América. América, perder balones en la salida porque se mete en este tipo de problemas, ahí está el remate de Cristiano. Y luego, Benzema que ya no puede porque se cruzan correctamente. Qué buen remate. No, bueno, por supuesto que le ganan el brinco a Bruno Valdés después del centro de Lucas Vázquez. Ya casi el América y el Madrid están 0 por 0. Muy buen remate. Pues sí, por supuesto tiene un gran resorte, mucha fortaleza en el brinco. En América, no hay una buena recepción todavía en América. ¡Deme de vuelta! Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. El disparo, otra vez a la barrera. ¡El segundo fue un balazo! Gol, fuera de juego. Ronaldo le mete los puños, muy muñoz, pero la posición de Benzema y de dos jugadores más es de fuera de juego clarísimo. El gol del francés ya no cuenta. Ahora, con la zurda, ¡qué balazo sacó Cristiano! ¡Qué bárbaro! Ronaldo que toca, se mete al centro Cristiano Ronaldo. ¡No! Ahora es muy reducido el ángulo de disparo, Santi. Sí, más bien tira el centro. Peralta que toca correctamente. Aquí viene el América. ¡Aquí viene el América! ¡Gol! William Da Silva le gana el frente a Dani Carvajal. Y cuando ya venía el cierre de... El central, le tiene que pegar al arco y le sale Franca Keylor. ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera... ¡Uy! Sí hubo fuera de juego. Modric, el Madrid tocando la pelota. ¡Buscan a Benzema! ¡Buscan a Benzema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Benzema siendo el primero para el Real Madrid. Faltaban segundos para que acabara el primer tiempo. Y los vienen a vacunar en una muy buena jugada. Se había defendido bien el América. Les hacen el gol. Benzema hace el gol para el Real Madrid. Sí, un gesto técnico impresionado. Benzema por el centro. Benzema por el centro. ¡Cristiano! Está dando el tiempo para que le tire la diagonal. Ahí se para. Y sí, efectivamente. Yo creo que la rozan los dos, ¿no? Es Pablo, ¿eh? Dale. Ah, no. Es totalmente Pablo. Justamente ahí está Lucas Más. Aquí viene la jugada. ¡Ah! Le intentó a gol Keylor Navas. Metió la oportunidad del Madrid. Nuevamente el servicio. ¡Ah! Terrible remate de Cristiano. ¡Excelente! La de Luca Modric es la jugada. Después Lucas... Lucas Vázquez pone medio gol. Se había quedado increíblemente, ¿eh? Lo que pasa en esta jugada. Lucas Vázquez. Dos a la marca. ¿Quién le pega? ¡Puerta! Finalmente. Aquí está. Mano a mano. Arroyo. Arroyo. Sacó servicio. Busca Darwin. Cabezal. Segundo. Sí, se quedó Pablo Aguilar ahí adelante. A ver si no le hacen el segundo. Viene Cristiano. Gol. A ver. No, no es fuera. Bienvenidos a la información de Cultura y Espectáculos de este 15 de diciembre del 2016 en el que les contamos que Liverpool ya realizó un desfile de modas con las colecciones de ropa que se venden exclusivamente en esta tienda departamental. En días recientes, Liverpool realizó con éxito su desfile de lencería y colecciones 2016, de las prestigiadas marcas que solo en Liverpool puedes encontrar. Guapas modelos portaron estas prendas que los asistentes a este gran evento pudieron apreciar en la elegante pasarela. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Y a su regreso a los reflectores, la cantante Selena Gomez se ha firmado con la línea Coach por más de 10 millones de dólares por representar esta firma de ropa. Desde que reapareció en la gala de los American Music Awards, tras su descanso para recuperarse de la enfermedad autoinmune que padece, Selena Gomez está imparable. La cantante acaba de firmar un contrato millonario con la firma Coach por valor de 10 millones de dólares. Además de ser la imagen de la firma, Selena diseñará una colección de accesorios. Con este movimiento parece que Coach, que se encuentra en plena celebración de su 35 aniversario, busca dirigirse a un público más juvenil. La cantante, que es la reina absoluta de Instagram, con una cuenta que alcanza los 104 millones de seguidores, no es ninguna novata en esto, de ser imagen de la firma de moda. Ya hizo sus opiniones de la mano de Luis Butoy. Eso sí, será la primera vez que la veremos diseñar. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Y este jueves 15 de diciembre de 2016 se presentará el taller de danza sana que dirige Sofía Corzo. El taller de ballet clásico infantil y juvenil Danza Sana presentará este día, jueves 15 de diciembre, en el Auditorio Universitario de Lonicash, tres obras. El Lago de los Pequeños Cisnes con alumnos de Pre-Ballet, Avances de la Bella Durmiente y por último una muestra por los cinco años de la escena El Lago de los Cisnes, a partir de las 17 horas. La presentación de hoy por la tarde comenzará a las 17 horas con las niñas de Pre-Ballet presentando El Lago de los Pequeños Cisnes, una adaptación de la obra que bailarán las grandes minutos más tarde en ese mismo escenario. En la segunda parte del programa ejecutarán Avances de la Bella Durmiente, esta obra que se estrenó hace tres años, pero que el avance ha sido poco, señaló Sofía Corzo, directora de Danza Sana. Y como lo mejor de la noche se presentará la obra El Lago de los Cisnes, con la participación de las alumnas más avanzadas del taller, quienes mostrarán este espectáculo que tardará 102 minutos. Tras afirmar en su programa Ventaneando que la actriz Keira Castillo pudo haber recibido dinero por competir a un cargo político, la periodista Patti Chapoy se ha vuelto en la polémica con el también periodista Pedro Ferriz de Conn. El periodista y aspirante a una candidatura independiente presidencial en 2018, Pedro Ferriz de Conn se lanzó contra Patti Chapoy cuando la periodista comentó en su programa que el político le ofreció dinero a la actriz Keira Castillo por competir para una candidatura a un cargo político. A través de un video en redes sociales, el periodista refutó lo dicho por Patti Chapoy en su programa Ventaneando. No le ofrecí nada a Keira, ni dinero, ni candidatura, ni nada, afirmó Ferriz de Conn a través de las redes sociales. Pedro aseguró que no tiene empresarios patrocinadores como todos los candidatos a un puesto de elección. Reconoció que Patti Chapoy vive en el mundo del espectáculo donde se pueden hacer muchos chismes y jugar con la información que se da. Esta mujer vive de eso, yo entiendo que vive de eso, del chisme, de la difinación, declaró Ferriz de Conn. Esta es una más de las muchas polémicas que ha tenido la conductora de Ventaneando, Patti Chapoy. Me despido, no sin antes hacerte la recomendación, como todos los días, de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima. Partió desde la ciudad de Tapachula, con destino al municipio de Suchiate, la Caravana de Madres Centroamericanas, encabezada por Ana Enamorado y Rubén Figueroa, coordinadores del Movimiento Migrante Mesoamericano y acompañados por la Vicituduría Adjunta de Tapachula de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los integrantes de la caravana se trasladaron a los Centros Estatales de Reinserciones Social 03, Varonil y 04, Femenil. Ahí la Comisión de Derechos Humanos gestionó permisos para que un grupo de madres pudiera realizar la búsqueda. Ambos directores de los centros penitenciarios prestaron todas las facilidades y permitieron que las madres expusieran fotografías de sus familiares desaparecidos. Acceso a una lista de internos centroamericanos actuales y la base de datos con la que cuentan dichos CERS. La caravana también acudió a centros nocturnos, bares, cantinas, cabarets y la zona de tolerancia a efecto de indagar con los propietarios y trabajadores a quienes se les enseñaron fotos y realizaron actividades con la brigada callejera y personal de esta comisión. Posteriormente se continuó la travesía al albergue Jesús el Buen Pastor, lugar donde tuvieron un encuentro con Olga Sánchez, fundadora del referido albergue. Con información de Diana Ramírez, Prateo Noticias de Cuarto Poder. La Secretaría de Salud del Estado culminará el año con un fuerte operativo de prevención y control del dengue, chikungunya y SIC. En el caso de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, brigadistas adscritas a la Secretaría de Salud Estatal están visitando diferentes colonias de la capital del Estado en donde hacen un barrido casa por casa en materia de vigilancia epidemiológica, control larvario y promoción de la salud. Las acciones para eliminar los criaderos y evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti se estarán llevando a cabo durante el cierre de este año, con lo cual las autoridades buscan reducir los índices de proliferación de dichas enfermedades transmitidas por este vector. En la zona centro de Tuxtla, las cuadrillas brigadistas supervisan con el consentimiento de la población, patios, tanques y recipientes con agua en busca de criaderos de mosquitos. Con información de Carlos Burguete para TV Noticias de Cuarto Poder. Los indicadores señalan que el 2016 registró una variación negativa del 0.0% del Producto Interno Bruto en Chiapas y no habrá repunte por lo menos durante el primer trimestre del 2017, según indicó el analista, investigador y docente René Cruz Montalvo. Factores tanto internos como externos interfieren en el crecimiento de un país en vías de desarrollo como lo es México. La depreciación de la moneda mexicana, los ajustes presupuestales, la corrupción, informalidad y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos son lo que permiten a los analistas pronosticar un panorama económico sin posibilidades de mejorar a corto plazo. Se prevé que al término del año el dólar esté cerrando en 25 pesos como máximo. Esta volatilidad de la moneda nacional trae consigo pérdidas de poder adquisitivos que se estabiliza en la economía. A propósito de esto, el investigador apuntó que el peso mexicano es la única moneda de América Latina que se deprecia frente al dólar. Respecto al externo, René Cruz Montalvo comentó que aunque sucesos como la llegada a la presidencia de Donald Trump no deberían afectar a los mexicanos, en este caso sí es un tema determinante pues el virtual presidente del país vecino anunció la deportación de varios millones de inmigrantes y ello significaría que el gobierno mexicano debe estar preparado por ofrecer garantías económicas a los repatriados. Con información de Diana Ramírez para TV Noticias de Cuarto Poder. Alejandro Escanero González, presidente del Centro Empresarial de Chiapas, consideró fundamental evitar el regreso de la tenencia vehicular debido al impacto económico negativo que traería para la población. Destacó una gran parte de la población cuenta con un vehículo, con el cual se ha convertido en un medio necesario en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, por lo que su implementación tendría un costo negativo para la ciudadanía. Se promocionó mucho el retiro de la tenencia y en ese sentido la sociedad haría un reclamo muy airado si lo vuelven a implementar. Reconocemos que las finanzas del Estado requieren de mucha imaginación, pero el que vuelva este impuesto sería muy negativo, indicó. Para el Centro Empresarial, el 2017 será un año difícil, toda vez que el Estado depende en gran medida del presupuesto que envía la Federación, por lo que el recorte que se tendrá para el siguiente año, por lo que aumenta la incertidumbre del impacto que tendrá en las expectativas de crecimiento que se pretende dar para Chiapas. Chiapas vive del presupuesto federal y el recorte sin duda impactará en la economía local, de ahí que estamos haciendo ya algunas propuestas para mitigar esta caída en la actividad económica. Con información de Carlos Burguete, Parateo Noticias de Cuarto Poder. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, David Alberto Zamora Rincón, consideró que el 2017 como un año sumamente complicado debido principalmente al tema del recorte presupuestario, los incrementos en el sector energético generados durante el 2016, así como las posibles medidas que habrá de llevar a cabo el nuevo gobierno de Estados Unidos. El dirigente del organismo que aglutina las principales cámaras industriales y de comercio de Chiapas, señaló que ante este panorama adverso que se espera para el próximo año, las empresas en el Estado se ven pocos optimistas respecto a la situación económica que se tendrá para el 2017, la cual podría ser peor en caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decida aplicar sus políticas comerciales contra México. Desafortunadamente, para el 2017 lo vemos más complicado que el 2016, entraremos en un recorte muy fuerte en materia presupuestal, se ve un cierre de fronteras de Estados Unidos desde el punto de vista comercial y esto podría generar desaceleración económica, reveló Zamora Rincón. Con información de Carlos Burguete, Parateo Noticias de Cuarto Poder. México tiene con qué para sobrellevar la volatilidad actual, pues la economía tiene sus propios elementos de fortaleza interna, afirmó el secretario de Hacienda José Antonio Mit Curibreña. Durante un evento del sector turístico, el encargado de finanzas públicas del país dijo que tenemos que hacer esfuerzos y ser creativos para cuidar la economía y para que mantenga su fortaleza y su dinamismo. En la entrega de los primeros créditos Ven a Comer del programa de financiamiento de pequeñas y medianas empresas del sector turístico y de la estrategia Conéctate al Turismo, informó que los créditos van desde 500 mil hasta 15 millones de pesos, con tasas competitivas en un rango entre 9.5 y 13%. Se espera una derrama crediticia superior a 2.200 millones de pesos por la vinculación de la banca privada y de desarrollo al programa Conéctate al Turismo. El programa de créditos Ven a Comer para mejorar restaurantes presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Turismo tiene un propósito de incrementar la productividad del sector restaurantero del país, sobre todo en las micro y pequeñas empresas. El gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha la campaña estatal Salud sobre Ruedas en Movimiento por tu Bienestar, que beneficiará a más de 27.000 familias afiliadas al Seguro Popular. Luego de recibir el bastón de mando para el barrio de San Pedro, indicó que su gobierno se ha ocupado en atender las necesidades médicas de los diversos pueblos indígenas con distintas acciones, como el inicio de la estrategia con la cual podrá recibir medicamentos básicos, orientación y consultas de forma gratuita. Dejo en claro que las unidades móviles se mantendrán de manera indefinida en el municipio, con el objetivo de cubrir las demandas de diferentes comunidades, tal como se realizarán en todos los rincones de las entidades donde se dificultaba el acceso a los servicios de salud. Vamos a apoyar a todas las comunidades, a todos los barrios sin distinción de colores partidistas, porque lo que me interesa es que a Chamula le vaya bien, que lleguen más doctores, que lleguen más medicinas, aquí estarán las brigadas médicas, el tiempo que sea necesario para entender a la población. Cabe mencionar que en esta dicha campaña se impulsaron acciones de prevención, detección y control de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata, atención para las enfermedades comunes de la vista, como intervenciones quirúrgicas, así como pláticas para planificación familiar. Además, se brindará orientación para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y se instalará un módulo de afiliación al Seguro Popular, entre otros beneficios. El jefe del Ejecutivo manifestó que para el siguiente año se focalizarán distintos apoyos, como es la ejecución de un programa que consistirá en la entrega de calzado a niñas y niños, un proyecto alimentario especialmente para las mujeres y apoyos para mejorar las viviendas mediante el esquema social denominado Piso Seguro, entre otros. Velasco Cuello hizo un llamado para trabajar a favor de la paz y la unidad, dejando a un lado las diferencias y hermanando las causas para impulsar el progreso de las comunidades indígenas. Vengo a pedirles que trabajemos por la paz y la unidad de San Juan Chamula, que entendamos que la lucha no es entre mujeres y hombres que viven en este gran municipio, la lucha no es entre hermanos. Mi compromiso es apoyar a todas las comunidades y a toda la población sin distinción de colores partidistas. Aseveró Manuel Velasco Cuello. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 15 de diciembre. El sistema frontal número 14 y una zona de inestabilidad sobre el sureste del país favorecerán viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío por la mañana y noche en entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional. Finalmente, se prevé potencial de tormentas muy fuertes en Puebla y Oaxaca y chubascos con tormentas fuertes en Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Chiapas. ¡Gracias! 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 Esta fue la información más relevante hasta este momento. Para consultar más detalles de todas las secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas en el apartado hoy escriben, los invito a que ingresen a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora por tan solo $7 pesos. En las redes sociales gracias a quienes ya nos siguen a través de arroba cuartopoder.mx y también los invito a que se suscriban a este canal, arroba cuartopoder.mx, así nos encuentra en YouTube. Que tenga un excelente día. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.